¡Hey, hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? No sé si me puedan ver bien por el reflejo del sol Pero, y también estoy hablando algo bajo porque no estoy en mi set normal de grabación Si no, hoy estamos en un vlog Ya que hoy es 11 de Enero y hoy estrena Dragon Ball Super Broly Y en estos momentos voy a dirigirme al cine para ver Dragon Ball Super Broly Los veo allá Muy bien chicos, ya estamos aquí en el cine Ya me fui a comprar mis palometas Y estamos a escasos 10 minutos de entrar a disfrutar de Dragon Ball Super Broly El día de la estrena Estoy en Cinemex México Y solo miren estas chulas Muy bien, ya me voy a formar Ya me voy a formar Porque si no, no voy a alcanzar el track Va a haber mucha gente Y bueno, yo no les puedo enseñar los que quería Pero no, ya estaba acá Oh Dios mío, es hermoso A las 5 es mi función Y que tal, les gustó, no les gustó Ustedes díganme La verdad, a mi me encantó la película Y bueno Iba a grabar cuando saliera del cine Pero justo en primera Se acabó la memoria De mi cámara Ya se la cambié Y me quedé sin pila Así que no pude Pero bueno Continuemos con lo que grabé hace como 10 horas Sí, 10 horas No, 11 horas En el evento de la Friki Plaza Alerta Cuidado con los oídos Les voy a hacer sangrar los oídos Porque me emocioné Grité Y Lloré Sí, se me salieron las lágrimas Ya lo verán Porque estaba Gerardo Reiero Freezer Y yo estaba súper ahí O escuchando lo que decía Y no me esperaba Que Mario Castañeda Goku De repente grita La fresa Y no Me emocioné Me aceleré Empecé a gritar Y creo que destrocé oídos Pero bueno Ya lo verán Así que No me hago cargo Si se quedan sordos Vais ¿Qué tal chicos? Estamos aquí en la Friki Plaza Esperando en un par de minutos René García y Gerardo Reiero Qué emoción Yo voy a pedir que me autografíen ¿Dónde están? Ya me lo sacó el Brian ¿Dónde están? Es el mundial PlayStation No, no, no No vamos a poder jugar Es que estamos jugando Fighters Voy a hacer que me firmen esto Vete al combate local Combate local ¿Qué estás haciendo? No sé A ver Vamos a jugar A ver como 3 contra 3 3 contra 3 Sin límites Así Ah, se perdió la conexión A ver Nos van a poner Muy bien Ya cargó el juego De Dragon Ball Fighters Y allá de ese lado Está el Super Smash Bros. Ultimate Va Vamos a ver los personajes Ojalá tenga todos Ojalá, eh Porque yo solo tengo del DLC 1 al DLC 4 No 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 están todos Faltan Goku Super Saiyajin Blue Y Vegeta Super Saiyajin Blue Fuimos timados Fuimos timados Bueno, yo voy a agarrar al sicario No, no, no A Goku Y a Vegito también está bloqueado Yo tengo todos desbloqueados Al Black Fuimos timados Oh, ese escenario yo no lo tengo Supongo que No, el de arriba Esa yo no lo tengo Supongo que es porque no tengo el DLC Vamos a echarle las partidas Y ahorita volvemos Y ahorita volvemos Vamos a echarle las partidas ¿Qué pasa? Vamos a echarle las partidas ¡No te vas a echarle las partidas! ¡Mueren! Me voy a meter listos En la cabeza abajo Vamos a echarle los Vamos a echarle las partidas No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, el evento vale la pena. Aquí les voy a poner unas fotos y algo que olvidé comentar de la de Broly. En serio, censuran grosería, censuran la sangre. Bueno, eso hasta en la versión japonesa. No hay sangre. No hay sangre. Pero no censuran esto. No censuran eso. No sé. 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 Oye. No sé. No sé. ¿Qué pasa. No sé. ¿Que pasa? No sé. No sé. Se va a tener que durar, porque si no, a sabor de la peca va a decir que ven. Nada de que quede el beso, la foto, hay restricciones. Bueno, las vamos a conocer todas. Permítanos arreglar esto. ¿Quién tiene su pareja como en el campo? Ah, ahora es tú. Ahora tú no. Ahora no quiero. Amiga, no te crees tú. Bueno, sí tú. ¿Quieres cantar tu nota? ¿Sabes que acción es de nuevo? ¡Sí! ¡Ah! Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar. ¡Ah! ¡Ah! Cuando la cruces es aquí, sube. ¡Pásale, amigo! ¡Para! 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 Pues... No sé si decime tu nombre, pero tu no cuando estás un piqui, el patroquero, que avisa el judista, que te calloso, a lo que le entes. Una más. Mi nombre es Abraham, pero no me acuerdo con Harry. ¿Sabry? ¿Como Harry en el bote es sucio? ¿O está acá, Carly? Amigo, ¿tu nombre? El Alberto. ¿Tu nombre es piqui? H. ¿H? ¿H? ¿Y cómo digo? Rosaki, pero no. ¿Cuánto hay trabajo con la gente? Rosaki, pero no es todo garante. ¿Y lo? ¿Y lo? ¿Tu nombre? Hano. ¿Cuánto? Hano, Rizani, H y Rizoteo. ¿No? ¿Sí, verdad? Amigo, Harry. Y más que antes, si fuera la actividad, Esa no me la hace bien, me la hace, pero no me la hace bien. ¡Oh, qué bien! ¡No, no, no! ¿Y qué es su parte, el Dragon Ball? ¡Ay, yo quiero y yo me lo he superpado! ¡Que las dos no presidencias! ¡Y eso no presidencias! ¡Ese sí sabe que son niños! ¡Dragón! ¿Quién sí es su parte, el Dragon Ball? ¡Gol! ¡Y se supone que a todos se ven sobre machos, machos! por lo que subimos a las niñas que rígense, segunda canción dice, vienes corriendo, vienes tan emoción, vamos, vamos a poner el juego, vienes corriendo, vienes corriendo, vienes Mucho sale, mucho sale, tu poder debes tener, vamos, debes saber, uuuh, que no hay poder, ayerte , ayerte, 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 ay,erte más el dragón, más el dragón acá arriba, fíjate no se tan estrupe por eso yo por eso antes de venir todo me voy a visitar, bueno la mitad ¿por qué te quedas en el 11 de diciembre? ¿cuántas? en el 50 años difícil, todo bien fácil todos los mexicanos tienen todo fácil nosotros vendimos una discusión ayer en la segunda, que no soy yo que no soy yo que no soy yo, que es todo bien fácil te voy a poner una mierda así te quiero tu familia tu familia con su fuerte alma soy yo y así mi cariño yo te doy los últimos recuerdos se van alejando ya ángeles y desde el cielo semillas dimos de amor la tristeza de este mundo se borró y desde el cielo azul la amistad y el amor siempre brillando y otra miel lo harán mis alas no tengo desaparecieron ya por eso que no en la vida yo quiero dar un amigo tengo en el poder y antes en tu pina el arcoíris se reflejó Lleva amor y flores en tu corazón Lleva amor y flores en tu corazón Lleva amor y fe y esperanza Y que mañana va a cambiar Lleva el simponso por voltar Para irse con te tromparos Los lucidos El que está aquí en barato Lleva los bolsillos Háganse con más bolsillos La siguiente, ¿sale? Es para tu garganta. ¿Es que vamos a quedar apólicos? ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Sale! Porque ya no me han dado mis amigos. ¡Voy a llorar! ¡No, ché! ¡Voy a llorar! ¡Ahí va! ¡Mario! Se abre alrededor, alrededor la verdad. El stellenó son brillantes en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Con su volcar hiciera una erupción De un video de gracia Podrás verte cerca a un atragón No importa lo que suceda siempre El ánimo va a tendre Chabala, chabala, vibrate mi corazón Si entre vosotros hay una querida paz Chabala, chabala Me ganó la emoción Me ganó la emoción Me ganó la emoción Me ganó la emoción Estoy llorando Y me ganó la emoción ¿A quien chabala la emoción? ¡A Mario! ¡A Goku! ¡Cocoroto! ¡A Mario! ¡Queremos a Mario! ¡Ya me quedó Juanico! ¡Con la garganta! ¡Oh! ¡Estoy llorando de emoción! ¡Ya me dejo! ¡Estoy llorando! ¡Abuenos que hay un hombre! ¡Van a subir por este lado! ¡Nos firman! ¡Van por las siguientes escaleras! ¡Con mucho cuidado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Mario! ¡Mario! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se va a bajar! ¡Bien,...! ¡Bien! Ahora aquí estuve, a tiña... ¡Vamos, Frizer! ¡Frizer! 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 Dégalos, ¿oisás apatado? ¿Puedes salir un micrófono? ¿Un otro micrófono? ¿Un otro micrófono? ¿Es presionista rápido? ¡Freezer! 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 Tiene que levantar la mano derecha dame su mierda y decir tres veces ¡Freezer! 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 Voy a ser de vuelta que no doy nada, voy a entrar de nuevo ¡Buenas tardes, malditas, malditas! ¡Freezer! 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 ¡Buenas tardes, malditas, effective! ¡Puedes salir de la novela! ¡Buenas tardes, abiertos! ¡Buenas tardes! ¿Eres así! ¡Buenas tardes! Yo quiero 10, quiero 10 de esos. ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor que dice? Pues ustedes son mis mejores discípulos. Poder de juventud, poder intenso de la hoja. Por cierto señoras, estoy acostumbrado a comer vuelve a chico. Así que todos están en la frutita más aquí del Central. El día de hoy se van a convertir en mis soldados, para acabar con el señor Martínez Sayanin, de Bokú, de Vega y ahora el último pepón y el pilón también. ¿Quién es el señor? ¿El señor? ¿El señor amado? Yo siempre vale tarde, no los vamos a hacer mis amigos. El día de hoy, el emperador Frizzell nos pide como dispara a todos ustedes, malditos queridos más, ¿verdad? ¿Están preparados a la ventana del Espíritu? ¡Sí! Cuando destruiste el planeta Bellita. Yo no sé cuál será el dedo más poderoso de Frizzell, y es que... Pero de todos modos, está el listo que vuelve a destruir. Y dice... ¿Qué pasa con ustedes? No se muevan con él que los vuelve a matar. ¡Frizzell! No, no se muevan con Fahr upward. Si no lo vas a hacer. ¡Frizzell! ¡Adiós! ¿Lo estamos entiendo, Frizzell? ¡No, no, no, no! ¿Perdad que no, me parece que no o no es unaшей Lorenz killed al Piantartestad y abat radclinute? ¡¡¡¡Maddad! ¡¡¡¡¡¡¡¡GOL! ¡No Qian voi too belén con él y ha partado lainals! No, Santi sharparán. ¿Cómo está el insecto? Hemos llegado a acabar con este insecto de príncipe. Y yo sé, yo sé que ustedes quieren que hagamos la función. ¿Ya vieron las películas? ¿Ya vieron las películas? ¿Ya vieron las películas? ¿Ya vieron las películas? ¿No vieron las películas? Levanten la mano para que la acompañen en la cuerda. Nos vamos a pasar unos tapones a que nos guste. Gracias, Frank y Panza, que vinieron. Muchas gracias, chicos. Gracias por el apoyo incondicional. La verdad es que estamos sorprendidos. Ayer nos enteramos de que Dragon Ball acaba de romper un récord en Perú. Y que superó nada menos y nada más que los Avengers. En la primera de estreno, yo estoy esperando, deseando que el próximo lunes aparezcan las noticias diciendo que también en México superamos. Superamos. Se ve maravilloso 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 Bíjate. Sí deceasedo- Hablional. La verdad es que. Cuando hicimos algo sólo la primera vez. Viene bien. Yo estoy llorando. Yo estoy llorando. Yo le quiero hacer la pregunta a Mario de que si es verdad que cuando Gloria le puso que doblara a Goku, él no puso. Yo le quiero preguntar si es verdad que él no quería doblar a Goku. Yo le quiero preguntar si me fijaría cuando ustedes están viendo la película. Ah, ¿50 mil dólares? Ah, ¿cártelo? ¿El cariño de los fans? No, mira, te voy a decir algo. Dragon Ball terminó los capítulos de gente hace casi 20 años. 18. Que estemos en 2019, estrenando la película de Dragon Ball. Con una gran posibilidad y visita a la película de Dragon Ball. Después de que terminó películas y series, es increíble, ¿verdad? A ver, es una serie tan que una de las cosas que nos ha llevado a todos. Mi reacción es como cuando una chica ve a BTS en persona. Esta es mi reacción. ¿Esto es nuestro BTS? ¿Es así? 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 Mario, 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 Mario. Mario, 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 Mario. Mario, Mario. ¡Gracias! 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 ¿Quién es tan fuerte? 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 Eso es lo que es que podemos decir hoy en el sol para... ...con la cosita que tenemos cuando nos va a ir. Ok, vamos con la última pregunta por favor. Arriba, acá. Ok. Y eso respira y vamos a tomar el chocón. Bueno, vamos a preguntarse, ¿ah? ¿Qué esperamos? ¿Me va a poner foscas, eh? ¿Me va a poner foscas ahora? Sí. 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 ¡Más pecado de foscas de toda la misma! ¿Qué? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Folver. ...y suscríbete a todos los ciudadanos de los ciudadanos... ¡Un fuerte aplauso por esto, San Rosa! ¡Folver! 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 ¡Macarota! ¡Culcian, Casculo! ¡Culcian, crucian, 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 crucian! Vamos a pasar a las dos técnicas de aquí. ¡Los amacanolí! ¡Los amacanolí! ¡Mamá, comuño, comuño! ¡Pum! ¡Mirad las otras! ¡Solta los dos! ¡Los otros ganamos! ¡Vengan acá! Bueno, ¿están listos? Vamos a hacer la opción a la cuenta de tres. ¡Los vamos para acá! ¿Están listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Fusión! 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 ¡Los tenemos de memoria! ¡Losotros! 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 ¡Los! ¡Losotros! ¡Los! 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 ¿No se van a cajer como nosotros? ¡Los se convirtieron en el bordo! ¡En BQ! ¡Los! Tienen que pegarse los dedos. Montar sus perros, pero son de la puntita. Bueno, haciendo un cierto. Ok, listos, a la vuelta del rey. Uno, dos, tres. ¡Losotros! ¡Losotros! ¡Fuera! ¡Losotros! ¡Los! ¡Sí, pero no! ¡Los, dos, dos! ¿Cuántas razones? Nosotros. Vamos a ver quién es el mejor que se la sabe. ¡Mario! ¡Losotros! Cuidado, muy bien cuidado. ¡Lisón, ella trae! Quiero decirles que esto fue pteras de su habilidad. Bueno, nunca se loco. Todo mi grupo venía vestida. ¡Fuera! ¡Los! ¡Era con la mañanma arriba! ¡Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video! ¡Chao, chao! Igual, en el canal del team, aquí dejaré mi reseña que la tienes que ir a ver Y aquí dejaré un video que YouTube escoja al azar Así que ahora sí, ¡bye!